Te despiertas en una habitación sin ventanas ni puertas. El techo es extremadamente alto y la única salida es una trampilla cerrada en la parte superior. De repente, la habitación comienza a llenarse de agua. Has buscado en todas partes. No hay forma de apagarla. Sabes que la ayuda está en camino, pero no llegará en los siguientes cinco minutos. Estás bastante seguro de que toda la habitación se inundará en dos. Definitivamente no puedes contener la respiración por tanto tiempo. Miras a tu alrededor y encuentras tres objetos, un popote, una cuerda y un balde. Solo uno de ellos puede realmente salvarte en esta situación. ¿Cuál deberías elegir y cómo te ayudará? Deberías tomar el balde. Dale la vuelta y mete la cabeza cuando el agua llegue a la altura de tu cabeza. Tendrás tu propia pequeña bolsa de aire para ayudarte a respirar hasta que llegue la ayuda. Estás en un edificio que acaba de incendiarse. Tienes que escapar, pero el fuego sigue propagándose y extendiéndose. Te sientes mareado y el humo dificulta la visión. Y el calor. ¡Es una locura! De repente ves tres caminos que conducen al exterior, pero no será tan simple. No hay fuego cerca de la primera salida, pero está en el lado opuesto de la habitación en llamas. La segunda salida está justo enfrente de ti, pero la parte superior está completamente cubierta de llamas. La salida final es a través de la cocina. Hay vidrios rotos por todas partes, pero apenas hay llamas y la puerta está abierta de par en par. ¿Qué salida deberías elegir? Aunque la primera salida no está en llamas, un incendio en un interior es totalmente impredecible. Las llamas pueden surgir de la nada. Pasar por una cocina nunca es una buena idea en un incendio. Puede haber líneas de gas expuestas. Tu mejor opción es ir por el camino más cercano y gatear hasta llegar a un lugar seguro. Bueno, estás varado en medio del desierto y necesitas agua desesperadamente. Te arrastras tratando de encontrar alguna fuente para hidratarte. A medida que avanza la noche, el viento se vuelve más fuerte y comienza a hacer frío. Te sientas junto a un árbol. ¿Cómo vas a encontrar agua en medio del desierto? Agarras dos de las ramas de árboles más grandes que puedas encontrar y luego rasga tu camiseta y estíralas sobre ellas como una vela. Empuja las dos ramas en la arena para fijarlas. El agua de la atmósfera quedará atrapada en la tela y goteará para que la recojas. Bueno, estás atado en unas vías de tren y no puedes escapar. Hay un tren que se dirige hacia ti y no parece estar deteniéndose. Bueno, si extiendes los brazos, puedes alcanzar un mechero, una navaja de afeitar pequeña y una lata de aceite. ¿Qué puedes usar para escapar? Vierte el aceite en las cuerdas que te sujetan. Actuará como un lubricante y podrás liberarte. Taylor terminó otra increíble sesión de pesca en hielo. Empacó su equipo y se encaminó de regreso a casa con su cena. A mitad de camino al auto, se dio cuenta de que lo estaba siguiendo un puma hambriento. Comenzó a perseguirlo. Taylor estaba muy cerca de su auto, pero el puma se estaba acercando. ¿Qué debe hacer? Debería arrojar el pescado a un lado para distraer al puma. Luego debería deshacerse de todo su equipo. Solo lo está retrasando. De esa manera, tiene la oportunidad de llegar al auto antes de convertirse en bocadillo. Te encuentras en una habitación completamente oscura. La habitación es enorme y hay muchos pasillos que conducen a lugares desconocidos. Debes encontrar la salida antes de que la habitación comience a calentarse como un horno. Solo tienes dos minutos. Puedes sentir algunas tuberías en la pared, pero nada más. ¿Cómo puedes salvarte? Cuando las tuberías comiencen a calentarse, probablemente se pondrán rojas. Para entonces ya habrá mucho calor, pero tendrás el tiempo suficiente para descubrir el diseño de la habitación y encontrar una manera de escapar. Ángela decidió dar un agradable paseo por el bosque. Aproximadamente una hora después, tropezó y derramó toda su agua. Justo enfrente de ella había un pequeño lago y cerca, un pequeño arroyo y un cactus. ¿Cuál debería usar para conseguir un refrescante trago de agua? Debería dirigirse al arroyo. El agua de ese lago no corre. Eso significa que probablemente tenga bacterias viviendo ahí. Y un solo cactus no tendrá suficiente agua para saciar su sed. Aunque el arroyo es bastante pequeño, el agua en movimiento es casi siempre la opción más segura. ¿Qué son esas cosas? ¡Huellas de garras! Son huellas de un oso que se dirige al bosque. Una huella de lobo que sale del bosque y algunas huellas de alce que se dirigen hacia un lago. ¿Cuál es el mejor lugar para ir? Si no te gusta todo ese asunto de ser comido, piensa rápido. El oso que entraba en el bosque probablemente asustó a ese perro grande. ¿Pensaste que eran huellas de lobo? No es probable. Los lobos generalmente se mueven en manadas. Lo más probable es que el oso esté persiguiendo al alce, por lo que ambos terminarán en el lago. Eso significa que el bosque es seguro. Por ahora. Estás atrapado en un pozo en un pequeño pueblo y el agua ya te llega a las rodillas. Hay una cuerda que conduce a la boca del pozo, pero definitivamente no es lo suficientemente fuerte como para sostenerte. Miras a tu alrededor y encuentras un cubo, algo de ropa y un encendedor. ¿Cómo puedes escapar? Mete la ropa en el cubo. Ata el cubo a la cuerda y prende fuego a la ropa. Luego levanta rápidamente el balde. Lo más probable es que, en un pueblo tan pequeño, alguien vea el humo y corra para ayudarte. Kate terminó su caminata matutina y decidió que era hora de irse a casa. Vio un jeep antiguo aparcado junto a la ruta de senderismo. Mientras lo admiraba, un enorme grizzly apareció frente a ella. El oso no parecía muy interesado. Por ahora. Pero eso podría cambiar en cualquier segundo. Había un destornillador grande en el suelo junto al jeep. ¿Qué puede hacer para asegurarse de que el oso no se interese en ella? Puede perforar el tanque de gasolina con el destornillador y empaparse en gasolina. De esa forma, el oso no estará tan interesado en su olor. Eric estaba acampando y necesitaba algo de luz para ver en la oscuridad. Metió la mano en su tienda, pero su linterna no funcionaba por alguna razón. Y su teléfono solo tenía un 10% de batería. Miró a su alrededor y vio una botella de agua, una bolsa de sándwich vacía, sus botas de montaña y una almohada. ¿Qué puede hacer para tener más luz? Puede tomar su teléfono y ponerlo junto a la botella de agua. El agua dentro de la botella difundirá la luz, haciéndola mucho más brillante. Adrian y Jack fueron a escalar rocas todo el día y luego se dieron cuenta de que era hora de regresar a casa. Después de una larga caminata por el bosque tratando de llegar a su auto, se dieron cuenta de que estaban totalmente perdidos. Nunca antes habían estado en estos bosques, no tenían ni idea de qué hacer. Lo que es peor, Jack colapsó de agotamiento y no podía dar un paso más. Adrian trató de levantarlo, pero Jack pesaba demasiado. Se acercaba a la noche, trató de pedir ayuda, pero ninguno de los teléfonos tenía señal. Su única opción era aventurarse a buscar ayuda. Revisó ambas bolsas de equipo y encontró un pequeño martillo, algunas cuerdas, algunos candados resistentes y un arnés. ¿Qué debería hacer? Adrian debe ponerse el arnés y atar todas las cuerdas para formar una sola enorme y larga. Luego debe atar un extremo a Jack y un extremo a su arnés. De esa manera, si se perdía en el bosque, podía encontrar el camino de regreso a Jack. ¡Esa es una cuerda larga! La familia de Nora estaba fuera por el día, y ella los iba a sorprender a todos con un pastel triple de chocolate y frambuesa. Inmediatamente después de enchufar su batidora, escuchó un pequeño estallido, un burbujeo. Luego la electricidad se cortó y su preciosa batidora estalló en llamas. Su teléfono estaba en la otra habitación. ¡Rápido, ayúdala! Debe evitar que las llamas empeoren mientras corre a buscar su teléfono y pide ayuda. ¿Qué debería hacer? Puede tomar un poco de harina y verterla sobre la batidora. Controlará el fuego y le dará tiempo suficiente para pedir ayuda. Roy salió a dar un pequeño paseo por el bosque justo detrás de su casa. Se estaba divirtiendo mucho, arrojando piedras a los árboles y… ¡Vaya! Lanzó una piedra directamente a una colmena. Un enjambre de abejas salió volando y comenzó a perseguirlo. Su casa estaba bastante lejos en ese punto y había toneladas de arbustos en su camino. Había un enorme campo abierto frente a él, con un lago profundo en el medio. ¿A dónde debería ir para escapar de las abejas enojadas? Saltar al agua para escapar de un enjambre de abejas no funciona. Simplemente esperarán justo encima de ti y te picarán cuando resurjas para respirar. El truco es correr lo más lejos que puedas. ¡Corre a casa y cierra la puerta, Roy!